Hola gente, ¿cómo están? Este es nuestro primer vlog y es una carrera de melones. Y este es nuestro vlog que es el 105. Esperemos que sea el ganador. Estamos esperando porque van a pasar los primeros del 1 al 20. Y no sabemos si vamos a ganar. Somos el 105, así que probablemente vamos a tardar en pasar. Y es nuestra primera participación en este. No sabíamos de este evento, entonces no venimos prevenidas. Y está lloviendo. Comprar el melón, después correr porque ya iba a ir a morrar. Nos agarraron la lluvia. Y ya. No sé, espero que les guste. Espero que les guste. No, o sea, pero lo compramos aquí. ¿Me puedes tomar una foto? No, ustedes trae su menor. El 299. ¿99? Primero, sí, sí. ¡Corre, que se ve el 2! Ya se debajo del cuento, ya voy a empezar. Este es todo va a ser histórico. Se escogen los más guapos, más enamorados, por prosas y después es la carrera, los cartones acá arriba, hasta la meta que llegue allá abajo. Ay, que trotaje con nuestro menú. ¿Dónde podemos comprar nuestro melón? Un melón chido. ¿Este? No. ¡Corran! Ya este, ¿no? Ya, me da más X, este no hay circunitos. Este, no, está aguadillo. Pues ya, que sea, no te lo vas a comer, ¿así? Está verde, ¿no? Verde. Ya. ¿Cuánto vale? Me pongo el melón, chicas. No, no. Sí, sí, me pago. Tengo 18 milagos, ¿no? Sí, sí, me pago. No, no, no. Sí. No, no, no. No, no, no. ¿cuál es tu nombre? el nombre de quien? cualquiera de ustedes ¿el papá? yo soy el papá ¿el nombre del padre? ¿el nombre del melón? ¿de qué tiene que hablar? ay apúrate ¿por qué? mientras le pongo número ¿es el papá? tú puedes ser la madrina ¿tú eres hermana? ¿qué nombre? nombre, nombre si no se va a llamar 105 se llama melón 108 105 ¿cuál es tu nombre? Genaro Genaro ¿qué? Flores ¿el nombre de tu melón? Willy ay rayos pues ya, ¿y ahora qué quieres decir? nos esperamos en la carrera ¡rayos! ¿cuánto? ¿cuánto para la cinta? nos esperamos en la carrera se nos quedó ¿cuánto para la ciudad? hay un puente no, pero esta no es esta aquí es el más guapo no, oigan este es el más guapo ¡Ah, sí! ¡Este es loco! ¡Nuestro primer vlog! ¡Qué emoción! ¡Wooow! Pero no. Hay que pararnos aquí. ¡Ay, ese es un Pokémon! Para los que no sepan. Una toda con un cedón. Es que sería Anauxi. ¡Aplausos! ¡Intensamente, furia! ¡Para que vean que no somos gallos! ¡Mike Wasowski! ¡Pokemelón! 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 Es buena idea. Agarren los que faltan y los seguimos allá. ¡Arrancamos las eliminatorias! ¡Cuánta detención! ¡Arrancamos! ¡A los levantes de la mesa, Jucá, Fonse! No te preocupes, Kevin. ¡Tiene cargadas de los chingas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto! ¡Esto es el poder aerodinámico de Kevin! ¡Gracias! ¡Se va o se queda! ¡Fuera! 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 ¡La Jarochita de mi vida! ¡Fuera! 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 ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Fuera! ¡Carlitos! ¡Candigo! ¡Candigo! Ok, ok. Esta es carrera de melones y este es el melón más guapo. Tu competencia consistía en dos etapas. La primera de personalizar a tu melón como tú quieras y escogiendo al melón más guapo. Y la segunda era la carrera en la que vamos a participar nosotras. Y ahorita vamos a preguntarle a los melones más guapos que sienten estar en esta competencia. Picasso. Empezó haciendo un navaque y está siendo pintado por medio salón, así quedó. Es el recuerdo del grupo de 1º E. 1º E. Prepa Juárez. Un vestido preparatorio diurno. ¿Podrías ponerlo? Nuestro melón es Freddy Melún Curry. Y ¿qué les dio por hacer? Pues nada más anoche estábamos hablando con ustedes y ella dijo que podíamos hacer a... no sé a quién. Y yo dije que podíamos hacer a Freddy Mercury vestido de mujer. ¿Y qué sientes en competir? ¿Eh? ¿Qué sientes en competir? Pues en realidad queríamos ganar pero llegamos tarde. Ana, muchas gracias. Está bonito. Oye, sé que es una carrera de melones, pero ¿en qué consiste? ¿No tienes que tocar el melón? Ok. La carrera de melones consiste en que con esa salida ponen a todos los melones, no los puedes tocar, no los puedes patear, no puedes meter manos, nada. Sale corriendo el melón y sales detrás de él cuidándolo y nada más. Es la 12ª carrera y empezó como un juego entre amigos que estaban en una fiesta, dejémoslo así y ahorita ya es algo que es una tradición en Xalapa. Muchas gracias. Sí. El próximo año, otra carrera. Hola. ¿Crees que ganemos? Este... Seamos positivas y digamos que sí. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Despacio, despacio! ¿Qué piensan de esta carrera? ¿No? Ah, pues sí está muy bien. Lo siento. Aunque un poco de experiencia de melón. No recumbiremos los melones. Adopta un melón. ¿Y tú? Pues que está bien porque después de esto no lo podemos comer. 346 minutos más tarde... A la siguiente carrera pues somos... ¡Yay! ¡Qué emoción! Ahorita es de... Creo que del 80 al 95 y ya después vamos. Tú puedes, campeón. ¿Cómo se llama tu melón? Melón 105. ¿Qué original? Estoy pensando en ponerle Randall o algo así. ¡Porque ustedes lo pidieron de 15x! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Cuántos gustos! ¡Yá! Ya vamos, les da un entierro. Suerte. ¿Cierto o qué? ¿Cierto o qué? ¡Bien! 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 ¿Y esperamos? ¡Bien! ¡Bien! ¡No se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Bien! ¿Qué tal le hago? ¿Cuánto es? ¡95! Si se atoran, lo desatoran, pero sin desinfluso, por favor, no lo pasen mientras no se descanifican. ¿Está bien? ¡Ya! ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Dos, tres! ¿Qué sientes de haber perdido de la experiencia sorprende? ¿Qué sientes de haber participado en esta carrera? Te siento muy orgullosa porque así sé de que el año que viene vamos a ir preparando con el mejor de la familia. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse y aquí abajo les dejamos nuestras redes sociales. Y no olviden participar en esta carrera que fue una experiencia irrevidable, aunque aprendimos que se hace cada 15 de septiembre. ¿A quién se la pasa? ¿Por qué no tienen la pregunta? ¡Sí, claro! ¡Sí, claro!